Ámsterdam, Tokio, hay siete ciudades que pueden hacerte cambiar de ciudad. Tu estilista es un genio, por supuesto, pero hay otros nueve que podrían ocupar su lugar. Hay cuatro nuevas zapatillas preferidas, seis canciones. Existen tres entrenadores que podrían hacerte olvidar a tu entrenador y un amigo que puede hacerte cambiar de mejor amigo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Tic, tac, tic, tac.